Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a enseñar cómo prevenir ácaros en la bandeja de los excrementos de nuestros canales. ¿De acuerdo? Así es. Hago muy barato y muy sencillo de conseguir. Bicarbonato sólico. Cogemos el bicarbonato y espalcimos un poco. Así. Y ahora lo movemos en la bandeja. Por todos lados. Así, así y así. Que te quede todo el bicarbonato sólico. ¿Lo veis cómo se queda? ¿Lo veis? Que entre por todos los huequetitos. Así. Pues esto es una manera buena de prevenir ácaros en la bandeja de los excrementos de nuestros canales. Y después, como yo hago un papel de periódico, se lo ponemos así. ¿Sí? Y así. Igual que en los otros vídeos que he hecho, el vinagre de manzana a un litro de agua y en el papel que hemos puesto, le echamos una gotita así. Suficiente. Con esto, es suficiente para prevenir los ácaros en nuestros canales. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis. Se limpia la bandeja muy bien. La bandeja tiene que estar muy limpia. Se le hace el bicarbonato sólico. Se mueve un poco. Se le pone un papel. Entonces yo le pongo papel del periódico porque no sale más económico. Y después, una vez que tengamos el papel encima, unas gotitas de vinagre. Y eso, con eso, previene muy bien, muy bien, muy bien para lo que es los ácaros en lo que es la bandeja de nuestros canales. Y una vez que ya lo hemos hecho y lo hemos limpiado, pues nos vendríamos aquí. Y se la pondríamos. Se la pondríamos así a nuestros canales. ¿Vale? Ajá. Esa es una buena manera de prevenir los ácaros en nuestros canales. Yo recomiendo que cada dos días, por lo menos, se limpie lo que son las bandejas de los excrementos de los canales. Porque, miren, esa la acabo de limpiar yo esta mañana, que estoy de limpieza, y esa es la que voy a limpiar los árboles. Pues esto es de dos días. Es la mejor manera de prevenir ácaros en nuestros canarios y en nuestras jaulas, es la limpieza. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.